¿La cortamos? Esta Esta ¡Ahí! ¡Mira esta, Fabi! Miralo, miralo que tiene una finta salva No la veo, no la veo bastante ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí vas! Miralo, Fabi, un segundo, Vicky Que tenés las orejas torcidas Ahí ¿Ahí? Es preferible sacárselas a que son torcidas ¿Sí? ¿Quién es? Sí, no, se lo voy a ver No la veo, no la veo Ponete de frente vos, miralo que no... Ajá